Y a 19 años, después de tu partida, enorme, gigante, José Francisco Peña Gómez, nosotros, los miembros del show del mediodía, te recordamos. Vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón. Para hablar de ti, debemos caminar, con la frente bien en alto, hay que ponerse en tu lugar. Para hablar de ti, hay que decir perdón, y con amor luchar por nuestra libertad, como soñaste tú. Hombre de ébano, eterno como el diamante, inmenso como el universo que nos rige, símbolo puro de la entrega y el valor. Hombre del pueblo, no basta con llorarte, hay que seguir tu huella firme, sin desfallecer. Eres la llama ardiente del futuro, abriste para todos un nuevo mundo. Yo amo a mi pueblo, a mi país. Buenas tardes, República Dominicana. Estamos aquí como siempre, este es tu show del mediodía que sale para todos. Recibido ataques, pero a veces por un sal, a veces por un sal. Excelente mensaje, excelente mensaje de la época. Excelente mensaje de la época del doctor José Francisco Peña Gómez Hoy se conmemoran 19 años de su partida física. Recuerdo, amados compañeros, que fue un domingo donde nosotros formábamos parte de la comitiva de técnicos que estaba grabando el recorrido del doctor José Francisco Peña Gómez en Baní. Y a eso de las 10 de la noche ya nos habíamos retirado y estábamos llegando al edificio que albergaba las instalaciones de Carivisión donde Julito Jacín da la noticia al país de la muerte en Cambita del líder del Partido Revolucionario Dominicano que debió asumir la candidatura a la alcaldía de la capital por un sobresalto que tenía su colectivo. Ivón, que en ese momento estaba cubriendo para el Caribe. No, no, para el periódico hoy. Efectivamente, los últimos cubrían el PRD. Y como estaba deteriorado su estado de salud, entonces el periódico decidió que yo cubriera a Peña Gómez. Y Cambita era una especie ya de rutina. Y ese día no fue diferente precisamente cuando decidió ir a Baní. Y en la calle Bel Air le interceptamos y colgamos de su jipeta. Fue a dar apoyo a Vicente Castillo que se postulaba como senador. Y en medio de la entrevista abruptamente prácticamente se desplomó. Inmediatamente salió de la caravana y entonces en ese momento casi de manera premonitoria sentí que el doctor José Francisco Peña Gómez ya no vivía más. Pero puedo decir finalmente y muy rápido, mi querida Dolphi, que el doctor José Francisco Peña Gómez se murió, yo digo muy a destiempo, siempre lo repito y así lo escribí, para su proyecto político. Pero por el curso de los acontecimientos yo creo que murió a tiempo para que no se lo deterioraran totalmente. Yo tenía 16 años cuando en una entrevista me dijeron que le preguntara a su esposa, Peggy de Peña, Cabral de Peña, que qué le había gustado, que él le había enamorado de Peña. Siendo ella una mujer tan hermosa y él es un hombre que no era tan atractivo. No era nada atractivo. Eso fue difícil para mí a esa edad preguntarle y ella me dijo, ella me dijo todo lo que le enamoró de Peña Gómez, me habló de su fuerza, me habló de su poesía, de su romanticismo. Y a partir de ese momento comencé a estudiar al hombre y quién no se enamoraba de sus ideas, quién no se enamoraba de un hombre como Peña Gómez, un hombre irrepetible en la historia. Pero Ivonne, perdóname, Dolphi, también a Ivonne preguntarle a Abigail, que son los más duchos en la política, también a Ventura. La muerte de José Francisco Peña Gómez la aceleraron, ¿no?, sus adversarios, como él dice, con ataques feroces. Mira, indiscutiblemente que a Peña Gómez lo atacaron de manera feroz. La familia Castillo, para decirlo con claridad, porque la historia está ahí, fue implacable con Peña Gómez. Implacable con Peña Gómez, más los problemas del Partido Revolucionario Dominicano, lo hicieron sufrir bastante. El PRD es un partido tremendo en cuanto a las luchas internas. El PLD no sabe de tranquilidad, el PLD siempre está en ebullición. Y eso provocaba que Peña Gómez, pues, vivía con el estómago irritado, porque él tenía que ser el componedor. Peña Gómez llegó en momentos a decirle a los dirigentes ahí, si siguen como están, le voy a tirar las masas encima, porque Peña Gómez se apoyaba en las masas, esas masas irredentas que él siempre convocaba y que acudían a él. También la oposición... Y en ese momento, Abigail, te agregó, para que tú lo recordaras perfectamente, que era cuando estaba la lucha por la candidatura a la sindicatura, que fue terrible, ¿no? Miguel Vargas Maldonado, por un lado. Por otro lado, eligió Jaque y Mariñez. Eso le obligó a él a asumir. Eso fue terrible y mortal. Bueno, a tal punto que uno de ellos llegó armado al hotel Lina, antiguo hotel Lina, y Peña Gómez decidió asumir en la candidatura. Ya ustedes saben lo que le costó eso a Peña Gómez. Fue algo difícil. Pero además, hay que decir que Peña Gómez tuvo una posición difícil frente a ese liderazgo político que lo enfrentaba, a ese liderazgo político que lo combatía. Peña Gómez tenía que acudir a la literatura muchas veces para poder responder los ataques feroces que él recibía de oposición y también de gente de su propio partido. Yo quiero que ustedes sepan que Peña Gómez tenía a lo interno del PRD enemigos más fuertes muchas veces que los que estaban fuera de los partidos. Una cosa, abordar la muerte de Peña Gómez es muy difícil hacerlo sin abordar su vida. Es un hombre que contra todo pronóstico surgió del subsuelo de la pobreza y las condiciones más adversas y se construyó a sí mismo. Su propia figura y su propia estatura política a lo largo de todos los años. Sin embargo, y a la hora de su muerte obviamente que estaba siendo atacado, como es atacado todo ente político que aspira por una posición que otro ente político aspira. Que tiene posibilidades. Yo no lo limito el hecho de su muerte a los ataques feroces que los tuvo. Una con razón desde el punto de vista de su oposición, otras muchas sin razón. Yo sé que la muerte de Peña Gómez fue producto de un cáncer que pudo haber estado incubando con o sin presión política. Que pudo haber desencadenado más rápido producto de su existencia política y de sus ataques. Pero yo no lo limito a eso, porque otros también han sido políticos y han muerto de cáncer y de otras circunstancias. O sea, yo no lo limito a los ataques. Porque él como político sabía que estaba expuesto a una contradicción permanente. Pero en este caso, no todos los demás políticos, que ciertamente lo que tú dices tiene mucha razón. Primero, dirigían un partido tan terrible como el Revolucionario Dominicano. Y segundo, esa carga y ese componente de racismo que había, que también es innegable frente a un cáncer y a unas presiones, que si no lo determinó, por lo menos ayudó. Aceleró. El estrés es un acelerante. Yo contradigo eso del racismo. Porque a Juan Bosch se le derrocó y era de piel clara y ojos claros. Pero eran otras cosas, perdón, perdón. A Jacobo se le impidió llegar al poder y era un caucásico. A Balaguer se le combatió y era un blanco. No, 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 que yo no lo circunscribo al racismo nada más. Es que nadie lo está circunscribiendo solo al racismo. Yo estoy diciendo que hay una carga, hay un componente. Si es un componente, mi querido Gray, es porque es una parte, no es el todo. En medio de lo controversial de su partido, de esas luchas internas, de ese componente de racismo que sí lo había. O sea, no es que lo determinó, pero fue una parte importante. Hay que destacar básicamente, señores, que está corroborado hasta la saciedad y correlacionado que los altos niveles de estrés al que una persona puede estar expuesta están relacionados a una deficiencia en el funcionamiento del sistema inmunológico y de la respuesta del organismo para batallar las enfermedades a nivel interno. Entonces, una persona en un ambiente tan convulsionado como es, tan estresado constantemente, es propio que esa variable incida fundamentalmente en desmejorarlo progresivamente. Mira, es...